Oh, 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 oh Y que mi cariño lo sufrieste de amar Que te di mi vida sin quererte tanto Y no sé hasta cuánto te podré olvidar Solo sufrimiento dices a mi vida Y de aquel cariño no pude olvidar Y a pesar de todo yo te sigo amando Y no sé hasta cuánto te podré olvidar Un ilusional estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? ¿Cómo fui tan ciego para no entender? ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Más de esta divertida Y de aquel cariño no pude olvidar Que resuelve todo y yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Fui emocionada estaba ya contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo porco me a lo donde me habrá Aguantemente compadre El Dorante Sanchito Muchísimas gracias